A ver, a ver cómo mueve la colita Si no la mueve, la tiene papadita Bestias, dragones, jabaspines Murlocs y nada Esto me puede dar un early importante Pero este también Creo que es archivillano Rafan Creo que es mejorcito Dios, qué frío La concha de mi hermana Hoy sí que hace frío, cracks Hoy sí Cuántos caerán Hoy hace frío, gente Está en Argentina Hace frío Pusieron nuevas anomalías Y no tocó ninguna Está bien Fíjate Ah, pensé que Hoy sí estoy despierto La cruz Another audio Tenemos una hora, treinta Ahora Bueno Nosotros estamos chelos Seguimos en la nuestra ¿Qué tenía Onyxia? Murloc ¿Qué prefiero? ¿Prefiero la moneda Por algo en particular? ¿O prefiero el bufo? Voy a tirar poder de héroes Esto está claro ¿Hay algún turno? ¿Hay algún turno que me... No, no Esto no me... En realidad no me mueve nada Pero bueno Vamos a hacerlo Tiene una bestia Así que tiene... Esto Messi ¿Por uno de maná? Por uno de maná, Messi Eres la que tumba la casa No hay... No hay meca No hay pirata No hay no muertos No hay... Bueno, hay dragones Y metemos... Fasquines hace mucho No se me dan Ah, bueno Hay murloc Y nada Hay cositas Ahí, ahí, ahí ¿Puedo comprar esto? ¿Venderlo? ¿Uprar de héroes? ¿Me atiende? No, ah, sí, está Claro, y el turno que viene Compro estos dos Y tiro moneda por debajo Ok Let's go ¿Qué pasa, mi reina? Todo el mundo culo, mami Esas nalgas Esas pompis ¿Hace una fresca? Hoy te voy a tapar La noche te tapé Y te quedás piquetita ¿Te gustó? Eso me gusta Ah, pero no sé Lo malo todavía Bueno Ya tengo uno Tampoco está tan mal Vamos a ver ¡Damos, Chelo! Vamos a ver No sé si este o este Porque puedo buscar no, creo que es y sin embargo es eso es mío ¿quién está acá? ¿X Dan? ¿qué haces, crack? ¿cómo estás, bebé? voy a correr esto, si te veo bien ¿todo bien, pa? vamos por unas partiditas ¿X Dan? y esas medias están todas rotas, Diana así que si querés jugar con esas medias, juega pero no me las desacomodes, porque están juntas porque están rotas let's go para pa 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 para pa 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 para pa pa me decí porque lo voy a buscar acá a ver, esa media sucia con la que juega mi perra qué lindo dámela dámela media sucia dámela media sucia acá en la cama con la no, crack ¿qué te pasó? mal ahí, boludo mal ahí, mono ¿qué onda con eso? ¿pero chupaste frío? ¿estás enfermo? o más o menos solo te estás quejando nada más ¿y vos? dale, dale yo tranqui, boludo recién vengo del club que fui a ver a los chicos que estaban jugando comí hoy temprano comí nueve terminé de comer nueve y media pero domí dos canelones de verdura re potentes pero dos canelones de verdura y me tengo un hambre guacho en este preciso momento porque si me decís de ir al Mcdonald te digo que sí ¿eh? Shailun te paso a buscar con el auto y vamos al Mcdonald dale, pa debuno así de manija estoy asqueroso yo estoy trabando daño todos los turnos me parece a mí no, pero igual pará, pará, pará este estaba re fuerte no es culpa mía no es culpa mía Hugo y la gata tuya ah, no, no esto lo tengo que cambiar qué boludo que soy me acabo de dar cuenta bueno, igual acá se me va a dar este va a morir ay, qué boludo que si no mata no me lo gusta me acabo de dar cuenta me están pegando todos pero sin escala a todos estamos ganando un esbirro todos los turnos y sin embargo nos están pegando todos ¿cómo andas Carlitos? el cambio de Klim ah, no te rompe el alma eso amigo cambio de los climas sos alérgico no, olvídate es como es la muerte eso y morir es lo mismo me imagino ah, me va de vuelta a este estamos iguales pero por la molestia que tengo de la garganta ah, ok vos Carlos ¿cómo andas? papi ¿todo tranquilo? sí ¿cómo andas? igual encima me parece que el muerto me gana pero bueno estamos 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 chelo estamos chelo vamos vamos chelos chelos 186 visitas tuvo bien ahí boludo el el short tuvo tuvo su repercusión el short ¿eh? chelos ¿por qué tengo tan pocas visitas? 186 ahora vos sos de argentina ¿no? sí atrapado en 8K la vez pasada igual ¿no quedaste también ahí o llegaste a 9? te pegás bastante duro vos te ve cochino degenerado glorioso sus intentos fueron útiles nuestra relación tiene potencial ahora en un punto me conviene este que me bufe a todos ¿no? la temporada pasada ah muy bien ¿eh? numerón crack ¿pero le estás metiendo muy duro o bien? y es caso un numerazo arpado gente si están para jugar me avisan no normal no 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 pero tú no es normal es tú normal son dos cosas diferentes capaz que lo normal para una persona es jugar dos horas por día capaz que lo normal para vos es jugar cuatro cinco seis ocho normal 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 es una palabra que o sea es tu normalidad ¿o no bebé? Diana dice que sí ¿cómo le dio renacer a Sam ah así con el let's go para 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 lo bueno que buffo y buffo Messi si me toca auto tengo triple y estadísticas no está mal le pegó nueve al muerto este tipo está en la lona guacho y mi codicia no tiene límites pero pará puedo jugar esto es un 17 che vamos a chelo o no no está tan mal dale boludo estoy en coste seis me sale puro coste cuatro let's go bueno me voy a buscar las empanadas que me tiene el horno con un gordo que soy haz que sientan puro pavor no 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 Oh, justo me da este, que favor No, ahora no le ganó una mierda ¿Por qué dije le gano y acabo de perder la cara? Ay, gente, lo tenemos que hacer, ¿no? ¿Jubradiamos o jugamos? No lo puedo evitar, gente, no lo puedo evitar Perdón 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 Gracias. ¿Dorado? ¿Qué nos saldrá, no? ¿Qué nos saldrá? Pobres de los que se enfrentan conmigo. ¿Qué nos saldrá? Pobres de los que se enfrentan conmigo. Pobres de los que se enfrentan conmigo. ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Qué nos saldrá? Pobres de los que se enfrentan conmigo. Pobres de los que se enfrentan conmigo. Pobres de los que se enfrentan conmigo. Tengo un esbirro con doble veneno. Eso es importante. Pobres de los que se enfrentan conmigo. 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 No me tocaron el birra del cuate 7 Ninguno, ¿no? ¿Ninguno? ¿Puede ser? No, 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 no. No, 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 no. Metí unos subgrades recontra violentos. Mirá, 4, 6. Este es 7, bueno, 5. 7 yo. Pero a este le acabo de pelar. Metí unos sub... Ah, pero pará, tengo que jugar esto, boludo. ¿Qué boludo que soy? Total lo duplico. Me deleito con tu falta de piedad. ¡Tamochelo! Hay que ver qué invoca de la mano. Lo bueno es que su veneno va a morir. Hay que ver qué tan grosero es lo que tiene en la mano. No hay problema. ¿Dónde estás, garras? Sí, go, go. Mirá nuestro murro, cómo se le aguanta. Ni siquiera muere, pa. ¿Nos huevos tiene? ¡Tamochelo! Destruye a los que se propongan, sin excepción. Haremos hecho esto. Deberías reclutar esbirros, general. Está bien. Toma tu moneda mortal. ¡Eras débil! Toma tu recompensa. ¡Hola, garras! Si insistes, lo acepto de vuelta. ¡Pobres de los que se enfrentan conmigo! ¡Pobres de los que se enfrentan conmigo! Por eso no me salen los dragones, boludo. Los teto es tu hijo de puta, boludo. ¡Pobres de los que se enfrentan conmigo! ¡Tamochelo! ¡Me gana, boludo! No me elimina ni pedo. ¿Empatamos? ¿Empatamos? ¿Empato o gano? ¡Cara, perra! ¿Y lo elimino o no? Por uno. ¡Casi, eh! ¡Casi, casi, crack! ¡Escluye a los que se te pongan! ¡Sin excepción! ¡Este ha probado el poder del amo! ¡Era débil! ¡Toma tu recompensa! ¡Escluye! ¡Escluye! ¡Bene! No. 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 ¡Galas por ver! ¡Que boludo! es bueno que mis 300, 300 tenga veneno ah, lo piqué con esto pintaste colores, crack arrancamos fino arrancamos suave ¡Glorioso! ¡Sus intentos fueron inútiles! ¡Ah! ¡Uff! ¡Por la alianza! ¡No existe a Calegos! ¡Pero estamos todos jugando dragones! ¿Qué está pasando? ¡Vuelve acá! Después se quejan cuando digo que Calegos es un porro ¿Qué es que Calegos es un porro? ¿Qué es que es un porro? No me entiendo Si insistes lo acepto de vuelta Tu poder ilimitado, tu voluntad inflexible. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él, me has de comparar, no puedo ser mejor, fui diferente nada más. Entonces, lo acepto de vuelta. Deberías reclutar esbirros, general. Ese esbirro es más impresionante que muchos. ¿Me podés dar un calego? ¿Y te dejar romper las bolas? Se lo ganaste. La caracola los amo. La caracola los amo. Se acercan las olas de morir. Si te opones a mí, te opones al mar. Este ha probado el poder del amo. Se acercan las olas de los pobres del oro. No, no, no. No, no, no. No, no. que se yo me voy conectando estoy enojado porque quiero mi caleo si nunca me salió es una verga que me mató no, no, mirá este toro me va a hacer mierda yo lo mato eso es lo importante mientras peguen todo para la derecha no voy a tener tanto problema ganar creo que ya no gano nunca no, imbécil bien deja la puerta abierta que el frío te siga digo, ya no De solo verlo, se les congelan los huesos a los mortales. Era débil. Toma tu recompensa. Te lo ganaste. 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 Este esbirro es más impresionante que muchos. Deberías reclutar esbirros, general. Este ha probado el poder del amo. Nooo. Ayy. Increíblemente bien. ¿No se murió? Ah. Increíblemente bien. Pero... Me va a mandar un misplay y acabo de vender ahora. Igual le gano. ¿Qué tenía, dragones? Bueno, lo voy a intentar robar. Como que sea su dragón dorado. Con un Leroy le puedo matar a su... A su anomalía con provocar. Esto me va a servir mucho. Bien. De solo verlo, se les congelan los huesos a los mortales. De solo verlo, se les congelan los huesos a los mortales. Gracias. ¿Está para jugar, Jotel? ¿Tenés ganado? Ahora, Xdam, siempre me olvidó tu nombre, boludo, pará ¿Era Galleta? ¿Galleta o Sele? Galleta, Galleta, no, Sele Sele, Sele, Sele Xdam es Sele Me has de recordar Sigue con su provocar con escudo divino y veneno Lo siento, amigo Lo vas a enfrentar No, mirá que sucio Igual este me está haciendo una sucia Una sucia Ay, mirá que sucio Bueno, igual se lo mato Ah, no tiene chance igual, ¿no? Uh, me hizo miedo No, ese veneno de mierda Qué veneno mal parido, boludo Eso, eso, eso Bien para allá Eso, eso A derecha 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 Eso, eso Eso, te leví Eso, te voy Gracias.